El programa de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad El programa de la Comunidad El programa de la Comunidad 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 de a todos los presentes aquí, en el Teatro Municipal Jorge Eliefer Gaitán de Bogotá. Buenas noches, Colombia. Hoy nos hemos reunido artistas, políticos, escritores, médicos, industriales, en fin, colombianos con diferentes ocupaciones y muy distintos intereses para proponerles una idea, para invitarles a que nos unamos alrededor del Buen Trato a los Niños. Este programa de televisión que hemos llamado Corazón Semilla es eso, una invitación, una convocatoria para que desde hoy hagamos un pacto de corazón entre todos los colombianos por los niños, por el Buen Trato a los Niños. Y ahora con ustedes, un hombre, un hombre que llena escenarios en todo el mundo y los inunda de calor, de sencillez y de sabrosura con la música de la Tierra del Olvido. Bueno, yo creo que con las palabras de Paquita o de Cristina, ya ustedes adivinaron de quién se trata. Comencemos cómo curarlo y bailamos este jueguito. Bueno, que nos expliquen, Sebastián, Camilo, todos los niños, saquen los tambores que vamos a jugar. Y atención a los pelados, que ahora va a empezar el cuento y co. ¡Vamos todos a imitar lo que haga el caballito! ¡Vamos todos a imitar lo que haga el caballito! ¡Vueltele, yey, 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 se encojó mi caballito! ¡Vamos todos a imitar lo que haga el caballito! ¡Vamos todos a imita lo que haga el caballito! ¡Vamos todos a imitar lo que haga el caballito! Y yo con su acordeón Ya roto con la manito Ya roto con la manito Ya corrió, ya corrió, ya corrió mi caballito Ya giró, ya giró, ya giró mi caballito Ya corrió, ya corrió mi caballito Y es que ya corrió y se paró Se agarró de la manito Y giró, y giró Y giró mi caballito Y giró, y giró, y giró Y giró mi caballito Y ha cansado mi caballo Ha cerrado sus ojitos Vamos todos a brillarlo Se durmió mi caballito Y giró mi caballito Y giró mi caballito Gracias por ver el video Le quiero decir al presidente Y a Colombia Que cuenten conmigo Hoy y siempre Con verdadero orgullo colombiano Como lo decía Quique Estoy seguro Que ustedes asisten Y así estoy Al lanzamiento de la Cruzada Nacional Por el buen trato infantil Encuentro en esta reunión A muchos amigos La presencia de todos Constituye la mejor prueba De que en Colombia A pesar de las dificultades Por las que pasamos Hay gente solidaria Que está dispuesta A participar en el proceso De transformación Que hemos iniciado He repetido con orgullo Las palabras de Nora Que señalan Que la paz Empieza por casa Hoy Lo vuelvo a ser Consciente De la dedicación Con que ella ha continuado La tarea De trabajar Por el bienestar De la familia colombiana Así lo ha venido haciendo Con desinterés Y eficacia Por muchos años Con amor Con cuidado Nora ha demostrado Que la comprensión La ternura Y el cariño Son sentimientos Y valores Insustituibles En la educación De los niños Lo anterior Me convence Que la decisión Y que también La actitud Con la cual Nora Ha participado En el diseño Y ejecución De las políticas De mi gobierno Con respecto A la familia A los niños A los jóvenes Parte de su convencimiento De que los valores Que le inculquemos A los niños colombianos Son elementos fundamentales Para un sano Desarrollo personal Hoy nos encontramos Reunidos En torno a una idea Que implica La acción inmediata Del Estado Para ello He comprometido Los mejores Esfuerzos De las instituciones Que dependen Del gobierno Para que colaboren Con esta gran cruzada Antes de avanzar En el compendio De la tarea Del gobierno En este tema Yo quiero presentar A ustedes Algunos hechos Que describen Como ya lo han hecho Aquí La situación actual De muchos De nuestros niños Y de nuestras familias El primer paso Para transformar El maltrato En buen trato Es reconocer Que los niños Y niñas Son el presente De Colombia No el futuro Es reconocer A los niños Y niñas Como ciudadanos Esto no significa Que les pongamos A cargar Las responsabilidades Del mundo adulto Quiere decir Que ellos Están en capacidad De construir Conjuntamente Con el mundo adulto La sociedad En la cual viven Hay que abrir Los espacios Para que los niños Y las niñas Se relacionen Con su entorno A través de los aspectos Más positivos Del ser humano No para que se relacionen A través del miedo De la humillación De la impotencia Y de la violencia Es doloroso Que alguien Sea violento Con nosotros Pero es devastador Que quien nos hiera Sea Quien debe Protegernos Más de una tercera parte De las mujeres Colombianas Han sido agredidas Ya lo han dicho Verbalmente Un 20% Han sido agredidas Físicamente Una tercera parte De las mujeres Maltratadas Golpean A sus hijos En más de una cuarta Parte de los casos De violencia conyugal Los hijos Han presenciado Episodios De agresión A la madre La violencia Conyugal Afecta a los hijos Produciendo los Trastornos psicológicos Actitudes agresivas Problemas de aprendizaje Huida del hogar Y pérdida de respeto Hacia los padres El castigo físico Y la humillación Continúan siendo Métodos educativos Ampliamente practicados En todos nuestros grupos sociales Yo me he permitido Extenderme en estas cifras Para que desarrollemos Los colombianos Una conciencia crítica Sobre el tema Que hoy nos convoca La necesidad De eliminar radicalmente La intolerancia Y la violencia Y desarrollar Fórmulas gratas De buen trato Yo quisiera invitarlos A compartir Un nuevo propósito nacional Transformar nuestros actos En familia Para hacer de la convivencia Pacífica Un logro diario Aprendamos A ser afectuosos Sin controlar A apreciar Sin juzgar A criticar Sin condenar A discutir Sin herir En fin A resolver nuestros conflictos Sin apelar a la violencia El gobierno El gobierno entiende Que el grupo familiar Debe ocupar Un lugar preponderante Dentro de nuestras estrategias De desarrollo social Al fin y al cabo El propósito del desarrollo Es aumentar el bienestar De los hogares En todo sentido De nada O de poco sirve Ir afirmando Que la familia Es el núcleo esencial De la sociedad El centro De la vida social Si no compartimos El propósito De hacer de ella Un espacio de tolerancia De paz Y de creatividad El gobierno nacional Está poniendo en práctica Una política de Estado Para la erradicación De la violencia familiar Ella nos permitirá Tener un conjunto De acciones Institucionales Orientadas A disminuir La ocurrencia Y la frecuencia De episodios De violencia Y maltrato En el seno De la familia Este plan Que constituye Uno de los pilares Fundamentales De nuestro compromiso Presidencial Es una estrategia Decidida Para contribuir A la regeneración Del tejido social En Colombia Tan afectado Por los diversos Fenómenos de violencia Esta política Está basada En un compromiso Del gobierno Para fortalecer El sistema nacional De bienestar familiar Y articular Todos los esfuerzos De las instituciones Que lo conforman El Instituto Colombiano Bienestar Familiar Debe coordinar Todas las acciones Y asegurar Que las diferentes Organizaciones Que conforman El sistema Participen Activamente En este compromiso De todos los colombianos Como parte integral Del sistema Los hogares de bienestar Las madres comunitarias Las instituciones De protección Jugarán un papel Fundamental En la detección Y la prevención De la violencia familiar Será tarea De cada centro zonal Del instituto Articular Todas las acciones De las entidades Del gobierno Y de las ONG Para el logro De los objetivos Concretos Que se traduzcan En una disminución De la ocurrencia Y de la frecuencia Del maltrato Así el gobierno Implementa Y fortalece El sistema nacional Contra el maltrato infantil Y el abuso sexual A este compromiso A este compromiso Como ya lo dije Se unen Nora Los ministerios De la salud De educación De comunicaciones De cultura De justicia El departamento Nacional de planeación Y naturalmente El instituto colombiano De bienestar familiar Entre otras dependencias Para que al final Del cuatrenio Podamos mostrar Disminuciones sustanciales En los indicadores Sociales de violencia Y maltrato familiar Este compromiso De gobierno No es posible Sin una participación Decidida De todos los colombianos Acciones Como la que nos convoca Esta noche Demuestran El grado De compromiso Y la eficacia De la sociedad civil Y contribuyen A la construcción Del sistema Y propician La cultura Del buen trato En las familias colombianas Es en el corazón De la familia Donde es posible Intervenir Para mitigar El peso Del maltrato Que recae Sobre mujeres Sobre niños Y niñas En nuestro país Yo quiero Agradecer La invitación Del convenio Del buen trato Y de su presidente De Rafael Santos Calderón Y deseo Hacer extensivo En nombre De los niños Y niñas De Colombia El agradecimiento A Carlos A Margarita Rosa A Marta A Alejandro A Andrea A los Aterciopelados A Joey A Carolina A Claudia A Equimosis A Los Pelados Y a Charlie Saab Desde este momento Invito a todos los ciudadanos A emprender las acciones Que lleven Al buen trato En nuestros hogares Invito a las organizaciones De derecho privado A asociaciones Y fundaciones De todo el país Interesadas En contribuir A la causa De la convivencia Familiar Y la protección A la niñez En que se unan En esta cruzada Invito a los organismos Internacionales Interesados En apoyar iniciativas Por la paz social En Colombia Invito también A todos y cada uno De los servidores públicos Para que se pregunten Sobre su contribución A eliminar las causas De la violencia doméstica Y ya para terminar Quiero recordar Con especial reconocimiento La colaboración De Quique Santander Que ha escrito Corazón Semilla La canción Que sirve De himno Del convenio En ella Como en todas Sus composiciones Quique nos ratifica Por qué es uno De los más Reconocidos En su género Y uno De nuestros mejores Embajadores Con él Quiero repetir Que cada niño Es esperanza De paz Si aprendemos A darle El corazón Muchas gracias Aplausos 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 El Congreso Por ejemplo Se necesitan normas De legislación Aplausos Y ahora Lo que hemos esperado Toda la noche Aplausos Al compositor De Corazón Semilla Señoras y señores Es muy grato Para nosotros En esta parte final Del espectáculo Reunir A todos los artistas Que han intervenido Y mil gracias A ellos Y por si fuera poco A muchos De los invitados Especiales Ministros Ministros Presidente del Congreso Los directivos De esta linda obra Y que hermoso Que el propio Presidente de la República El doctor Andrés Bastlana Nos acompaña Para el final Para el final de este lindo programa La canción Que compuso Este gran maestro Que se llama Quique Santander Y el aplauso Para él Volveremos allá La esperanza Sembrando una ilusión Y podremos soñar Un mañana Donde brillará El amor A sólo goza Un sonrisa Una mirada Una caricia Es tan fácil amar Cuando se abre el corazón De par en par Más allá De ir al amor Tomás de amigos Que entiendan El amor Cada niño Esa esperanza De paz Si aprendemos A bailar El corazón Más allá De ir al amor La violencia Sólo causa dolor Pero son la luz En la oscuridad En sus manos Está Tu mañana Mejor Volveremos Volveremos a hallar La alegría Sembrando con tensión Y podremos borrón La agonía Cabateando con razón Hay que sembrarle La fe en la vida Para que pueda Su alegría Su alegría En que rellenen la paz Donde puedo renacer La libertad Corazón Semilla de miedo Corazón Semilla de amor Iluso Iluso ¿Quién puede nacer Con esta canción? Basta ya De ir al amor Lo más largo y más Que siempre al mejor Cada niño Es esperanza de paz Si aprendemos A darle El corazón Basta ya De ir al amor La violencia Sólo causa dolor Ellos son la luz En la oscuridad En sus manos Está Tu mañana Nada mejor No más odio No más llanto Que el temor Se aleje De mi canto No más lágrimas Brotando Que estas cosas Son Estás esperando No más odio No más llanto Que el temor Se aleje Con mi canto No más lágrimas Brotando Que su corazón Está esperando No más odio No más llanto Que el temor Se aleje Con mi canto No más lágrimas Brotando No más lágrimas No más lágrimas No más llanto ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que hoy más que nunca lo hemos expresado es cómo y de qué manera podemos transmitir a nuestros hijos el afecto, el cariño como digo yo, la responsabilidad pero no la responsabilidad de adultos, sino reconocer lo que son los niños para nosotros y por eso claramente hoy, yo creo que el país tiene que comenzar a hablar del buen trato yo creo que es lo más importante, dejar atrás como además debemos dejar todos los colombianos lo negativo y es pensar en lo positivo, es cómo podemos hablar del buen trato y no del maltrato en Colombia. ¿Usted cree que Corazón Semilla se podría convertir como en un segundo himno para Colombia? En un segundo himno y claramente, yo creo yo creo que no solamente el himno del buen trato es el himno de la paz, yo creo que ese es el himno de la reconciliación, esa es la semilla que tenemos que cada uno de los colombianos hoy sembrar en nuestro corazón y es la de la paz, de que podamos darle de nuevo la esperanza a Colombia como lo dije yo, los niños no son el futuro de Colombia son el presente, en ellos tenemos que pensar y yo creo que claramente la letra interpreta lo que queremos los colombianos es el sentimiento de traer la paz a Colombia y lo vamos a lograr, yo estoy seguro que con la ayuda de todos los colombianos vamos a hacer la paz en el país A ustedes muchas gracias 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 Gracias